Bienvenidos, bienvenidas a esta mesa institucional sobre extensión. Una mesa que ha estado bastante accidentada, ha tenido algunos cambios de último momento en algunos de los participantes, principalmente ayer se nos dieron de baja los compañeros y compañeras del PICNT, y quien estaría asumiendo en breve el rectorado de extensión, Rafael Paternay, ahí recurrimos a algunos amigos que ya lo presentaremos y estamos retomando. Entonces, sin relator, sin comentarista, con lo cual la tarea de comentarista la vamos a descentralizar en ustedes, los que están de acuerdo. Así que vamos a arrancar la mesa con esos cambios. La propuesta es trabajar la temática de la extensión en facultad. Para eso van a hacer algunas propuestas, a compartir algunos elementos con nosotros. Compañeras de la Comisión Académica de Extensión, Gabriela Echegere y Camila Barceló. Por otro lado, Juan Manuel va a hacer una intervención en nombre de la Comisión Gobernada de Extensión. Y Hugo Gartola es compañero integrante de la red de agroecología, aunque en estos contados los tiempos participa en condición personal, digamos, como parte del movimiento de la producción ecológica y orgánica en el Uruguay. Es un agricultor de más de 30 años en ese rubro, fundador de la Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay y de la Red de Agroecología, entre otras organizaciones vinculadas a la propuesta de la agricultura ecológica. Y además ha participado en conjunto con distintas experiencias de extensión, principalmente vinculadas al programa integral metropolitano, ya que su predio está ahí cerca de lo que hoy es la Facultad de Veterinaria. Bueno, buenos días. Como nos decía Gabriel, yo vengo a representación de la Comisión Académica de Extensión, que está integrada por representantes de los cinco institutos y por el componente Sajirni de Extensión. Y bueno, cuando se nos planteó la posibilidad, bueno, le plantearon a Gabriel la posibilidad de tener una mesa específica en el marco de este congreso, estuvimos justamente reuniéndonos para pensar cómo constituir la mesa y bueno, y ahí vimos desde la CAE que era una oportunidad de poder mostrar esto, los avances en lo que tiene que ver con el programa de fortalecimiento de la extensión, que es un programa que fue elaborado ya hace unos años y que estamos como en una revisión. Y por otro lado, nos parecía fundamental que hubiera algún actor social con los cuales la Facultad tiene vínculo y por eso, bueno, recubrimos a alguien que pudiera como representar, que, dado lo que decía Gabriel, bueno, contamos con el compañero que vino, dado que no se pudo concretar con la persona que habíamos acordado previamente, y también, bueno, que hubiera la voz de la Comisión Co-Gobernada, que sin duda nosotros venimos también desde ahí, desde las distintas funciones que tiene cada una de las comisiones, articulando nuestra tarea y esto de, bueno, de cómo podemos seguir fortaleciendo la extensión en la Facultad. Bueno, ahí están como los actores relevantes vinculados a la extensión, en este momento en la Facultad, como decía, la Comisión Académica, la Co-Gobernada, y el componente de extensión de Sajirni. Y bueno, y también estos más recientes se fueron designando referentes de extensión en los distintos institutos que tiene la Facultad, lo cual también está como dentro del marco de esto del fortalecimiento de la extensión en la Facultad. Esto es lo que les decía, en el 2019, ahí se aprueba este programa de fortalecimiento, que en realidad surge también a partir de lo que fueron, cuando asume la Comisión Académica de Extensión, como el poder hacer como un estado de situación de lo que estaba en la extensión. Muchos de los que venimos con mucha trayectoria en extensión, teníamos como esa sensación que a partir, sobre todo del nuevo plan de 2013, se había dado un fenómeno de disminución, diríamos, del trabajo en extensión de la Facultad, y desde ahí, bueno, nos parecía, bueno, queríamos tener datos para eso, y desde esos datos porque se elaboró este programa. ¿Cuáles son los cometidos de la CAE, de la Comisión Académica de Extensión? Bueno, por un lado, es cierto de elaborar los lineamientos más académicos vinculados a la extensión, por otro lado, después también promover a nivel más de la formación, lo que son los itinerarios integrales y la formación docente y las líneas de extensión, sobre todo en relación a los interservicios, y bueno, sí asesorar específicamente en lo que tiene que ver con el desarrollo de las estrategias de formación para justamente fortalecer las capacidades humanas vinculadas a la extensión y, bueno, a las distintas comisiones directivas de los institutos y de los estudios. Cuando se elaboró este plan de fortalecimiento, tuvimos como, se planteó como objetivo general, esto de repensar y comentar el desarrollo de la extensión en la Facultad en el marco de la integralidad de funciones, fuertemente vinculado, bueno, a lo que son las demandas de la sociedad y considerando las transformaciones institucionales de la última década, ¿no? Es lo que yo les decía, de qué había pasado a partir del plan. El cambio de plan. A partir del 2019, también fuimos como identificando algunos movimientos, ¿no? A nivel institucional que, de alguna manera, también fueron generando nuevos insumos para repensarnos en el plan de fortalecimiento. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el proceso de evaluación institucional, donde específicamente la extensión también, desde ahí, se reposteron muchos insumos en relación al estado de situación. Después, los distintos planes de los institutos y al componente de extensión en esos planes. Bueno, sin duda, después hubo toda una situación vinculada a lo que fue la emergencia sanitaria y social que llevó, en ese momento, bueno, a la creación de cualquier emergencia y desde ahí repensar, reorientar y, bueno, las acciones vinculadas a las demandas que tenían que dar con las acciones sanitarias. Y después, bueno, lo que es más reciente, la implementación del nuevo estatuto de personal docente, que, bueno, lo vamos a ver más adelante, cómo, de alguna manera, eso también nos abre a esa pregunta de qué movimientos vamos a empezar a ver a partir de esas exigencias del nuevo estatuto en relación a la función de plan. De alguna manera, también se fueron como elaborando en este proceso algunos documentos que nosotros denominamos para la dinamización de la extensión a partir de ese, justamente, este plan de fortalecimiento, ¿no? Se hicieron informes del estado de la extensión en el plan, específicamente se fue a estudiar, bueno, por dónde iba la extensión en el plan 2013, después también se hizo un informe de balance, el desarrollo de este plan de fortalecimiento que planteamos a partir del 2019, esto se hizo en el 2021, y después se hizo también una sistematización de las prácticas, esto es algo que también, desde las prácticas de extensión, esto es algo que, bueno, estamos como apuntando para sostener desde ahí también como un banco de datos que nos permita ir actualizando esa información este año a año. También se hicieron informes de dinamización de la extensión en relación a la extensión de los institutos, en qué estaban los institutos en relación a la extensión, y también a nivel de los cogrados, ¿no? Bueno, qué pasaba también con la extensión antes de los cogrados. En el noviembre del 2022, a partir de los otros informes y el planteo que hacemos para hacer un nuevo plan de fortalecimiento, se aprueba por el Consejo la elaboración del mismo, ¿no? Previamente, obviamente, eso se trabajó a nivel de la CAE y a nivel también de decanato, ¿no? Sería del 2023 al 2025. Para eso, bueno, también nuevamente se generaron ciertos informes, este es el más reciente, y es el en base al cual vamos a compartir también algunas consideraciones hoy, ¿no? Que implicó, bueno, designar docentes de los distintos institutos para volver a hacer un estado de situación de la extensión en los distintos institutos. Bueno, esas son las mociones que fueron designadas para esa tarea, y bueno, integrantes de la SAGEMI que acompañaron ese trabajo. Ahí se definió una metodología de trabajo donde, bueno, de alguna manera se relevó la información de los planes de trabajo de los institutos, las prácticas de extensión y la estructura docente, ¿no? Algunos equipos fueron un poco más allá, incluyeron los elementos que, bueno, realmente también generaron como nuevos institutos. Esto también, bueno, aclarar que el estado de situación actual, esa actualización del programa de fortalecimiento es algo que está en proceso, y bueno, se están como procesando todavía los datos, pero bueno, nos pareció importante por lo menos traer como un adelanto de esa información. Buenos días, soy Camila y soy la ayudante del componente de extensión de las actividades de la Secretaría Académica para el Reyección del Intervención en Intervención. Bueno, un poco volver a transmitir como entraía a Gabriela, que en realidad el programa de fortalecimiento está en plena elaboración. Un poco para contextualizar, dentro del poco ver como una instancia de trabajo entre la Comisión Gobernada y la Comisión Académica, nos parece importante ahí cómo poder transmitir que cuando se elaboró el último plan de fortalecimiento, la Comisión Gobernada de Extensión, como espacio integrado por los distintos órdenes, no estaba en funcionamiento y se reactivó en 2020, en la pandemia. Entonces, hay dos espacios que discuten, trabajan en la extensión desde distintos lugares. Y en este sentido, nos parecía como importante que fuesen estos dos espacios, en conjunto con los demás actores que trabajan la extensión en facultad, que pudiesen generar una lectura de toda la información que se viene relevante. Entonces, un poco en realidad lo que pude mostrar para hoy son algunos esbozos de líneas a partir de las cuales trabajar que se vienen trazando desde hace un tiempo. En esto, en el último plan de fortalecimiento se generan diversos documentos de dinamización de la extensión y de balance de lo que fue el plan de fortalecimiento en las distintas etapas de trabajo que van dando como distintos analizadores e indicadores de fenómenos que se dan en la facultad de relación a la extensión. Y un poco les traemos algunos de estos indicadores, que no son todos, pero para traerles. Bueno, un poco ahí, en relación a la presencia de la extensión en el grado, la CAE, la Comisión Académica de Extensión, hace un informe sobre la primera etapa de trabajo donde uno de los indicadores que da, por ejemplo, tiene que ver con la falta de... la poca presencia de la extensión en los trabajos finales de grado y cómo hay poca posibilidad en los trabajos finales de grado de poder trazar como dar cuenta de itinerarios formativos extensionistas en la facultad. Entonces, en uno de los últimos ajustes del plan de estudios se agregan algunas modalidades de trabajo final de grado. Esa es también sistematización de experiencias, proyecto de intervención y proyecto de extensión son las que tomamos como para poder evidenciar algunas cuestiones o trazar algunas cuestiones. Este cuadro que está acá es un cuadro que está realizado, que fue realizado, se toma de un informe que fue realizado en la dirección de licenciatura y la unidad informática en el marco de un observatorio que tienen de evaluación constante del plan de estudios de 2003. Es un informe del 2022 que hace como todo un... que recoge todos los TFG dependidos de 2014 hasta 2019 y va trazando como distintas líneas. Algunas a través de los institutos, como... qué diferencia hay en... bueno, las tutorías de qué instituto se hacen, cuáles son las modalidades y un poco ahí este... nada. Se empieza a trazar como, por ejemplo, el 48% de los trabajos finales de grado son monografía y, bueno, la diferencia abismal entre... entre proyectos de extensión, por ejemplo, y otro tipo de proyectos que un poco acá, para ver si se trazaba algún tipo de cuestión de evolución temporal, tratamos de recoger y... como verán, en realidad, en el correr de los años no hay como un proceso en el cual se está viendo que haya como un aumento de los... de los... de los... de los TFG defendidos y elaborados en estas modalidades. Entonces, se entiende que no es la única manera a partir de la cual como trazar algunas líneas estratégicas en torno a la construcción de itinerarios y del poder como dar cuenta de modalidades de trabajo final que puedan como... trazar estos itinerarios, pero bueno, ahí como empieza a dar algunas líneas y parte de esto de... de uno de los indicadores que trae el informe de la CAE en el 2022. Después un poco acá traemos en... medio en este mismo sentido la... bueno, como temporalmente desde el 2013 hasta el 2022 la cantidad de proyectos estudiantiles de extensión que se presentan a las convocatorias centrales. Anualmente hay convocatorias centrales... ahora hay una sola modalidad de presentación pero generalmente en dos modalidades en las cuales en una los estudiantes tienen posibilidad de preparar mediante un curso a los proyectos y después presentar el proyecto final o presentar directamente el proyecto final y hay como toda una cuestión de... bueno, se les financian los proyectos de extensión y hay un acompañamiento con un referente docente de la facultad que va como acompañando todo ese proceso. Y un poco ahí lo mismo. Las agirnias de sistematizaciones anuales sobre la presentación de proyectos en distintas modalidades y tomamos los proyectos estudiantiles de extensión para poder ver ahí un poco a través de los años de que suceda. y bueno, eso sí. Y bueno, es importante justamente a partir del plato de que el proyecto de extensión pueda estar también y no se ve y no se ve en ningún sentido. Bueno, después acá un poco estas líneas también parten de lo que fue el último plano no hay más fortalecimiento y hay una de las líneas en las cuales se trabaja que es la extensión en la función docente. Ahí un poco esto es un cuadro sobre las distintas convocatorias. Bueno, en los últimos años las convocatorias centrales de presentación de proyectos convocables fue aumentando porque se hicieron algunas convocatorias más como específicas en la emergencia social y sanitaria como para atender esa situación en específico. Por eso quedan algunos datos como más alejados en la tabla. Pero bueno, un poco lo mismo esto lo mostramos en realidad para empezar a visibilizar algunas cuestiones que van a ir siguiendo. Por ejemplo, pensando en algo que te diga Gabriela hoy que es la implementación del nuevo estatuto personal docente. Bueno, y ahí un poco traemos algunos trazos sobre las condiciones que empieza a tener el nuevo estatuto personal docente. Una novedad que trae es que empieza como a especificar funciones que debe hacer el docente en relación a la dedicación horaria que tiene su cargo. Y un poco ahí como podrán ver en los docentes de dedicación media empieza a ver como estatutariamente la necesidad de desarrollar la función de enseñanza y otra de las funciones. Y en los docentes de dedicación alta se les exige que desarrollen las funciones integralmente. Un poco en realidad este gráfico es para trazar que en la facultad los distintos órdenes tienen resoluciones sobre no votar cargos de menos de 20 horas. Entonces un poco ahí como para evidenciar que la mayoría de los cargos docentes que hay en facultad tienen por lo menos 20 horas. Y los cargos que tienen menos de 20 horas generalmente son contratos que en realidad las horas docentes equivalen la equivalencia es más económica porque en realidad los cargos con contrato a término tienen como funciones específicas que muchas veces tienen que ver con la extensión y que están como limitadas por proyectos y muchas veces no, tienen como funciones más concretas de investigación otras hay un poco en realidad hicimos otra gráfica como distinguiendo la estructura docente en dedicación horaria hicimos como la distinción aparte de los contratos y de la dedicación total porque en realidad tomamos las horas de los cargos base pero también entendiendo que ahí se perdería por ejemplo como la especificidad de los docentes de dedicación total a los cuales se le exige como el cumplimiento integral pero como con una exigencia más enfocada en la investigación y esto como los contratos como cargos que en realidad depende específicamente del contrato cuáles son las funciones que lleva a cabo entonces si se quieren generar estrategias de fortalecimiento de desarrollo a la extensión cómo poder tener eso en cuenta y ahí un poco esto como traer un poco como venimos pensando la plataforma de trabajo y la cantidad de docentes con los cuales podemos trabajar al momento de pensar en un fortalecimiento en desarrollo de la extensión sostenido en el tiempo y ahí un poco empezamos a traer los planes de trabajo como nueva figura que trae el nuevo estatus personal docente a los docentes cuando se renova su cargo se les empieza a exigir que realicen un plan de trabajo y en ese plan de trabajo deben dar cuenta de las distintas otras exigencias estatutarias de los mismos artículos que tienen que ver esto con las categorías horarias que hay un poco una de las consideraciones es que todavía no se renovaron todos los cargos y por ende todavía no todos los docentes han tenido que realizar planes de trabajo entonces es información que no terminamos de tener completamente aún como para poder trabajar en bueno en cómo cómo esta consideración sobre las exigencias en torno a desarrollar la extensión empiezan como a jugar en los planes de trabajo después ahí un poco como traía Gabriela se fueron generando distintas reuniones de trabajo con los docentes que trabajaron en el plan de fortalecimiento que por un lado hubo como toda una cuestión más de relegamiento de información pero también nada fueron como instancias en las cuales transmitir como bueno desafíos y dificultades al momento de generar como este trabajo y bueno incluso como vivencia de cómo se iba de cómo se vivía como la extensión en sus institutos particularmente porque hay diferencias de la estructura docente de los distintos institutos hay institutos que se caracterizan por cargos como mucho más hay institutos que tienen más cargos por contrato hay institutos las estructuras docentes varían y la forma en la cual se practica la extensión también varían los distintos institutos y un poco ahí se traen algunas consideraciones que surgen del equipo de trabajo que también son insistencias en realidad son consideraciones que insisten en los distintos procesos de trabajo y un poco acá tiene que ver con bueno poder pensar por ejemplo los desafíos que empieza a traer la exigencia de la extensión en el estatuto personal docente entonces un poco por momento se habla de bueno del que del que puede traer como la flexibilización de la extensión entonces el desarrollo de la extensión deja de ser iniciativa de los docentes y empieza a ser una exigencia estatutaria y eso implica que a veces en ese ejercicio hayan como que se transmitan tareas extensionistas que pueden estar más cercanas o lejanas a formas de producción de conocimiento que tengan que ver con la coproducción de conocimiento y el diálogo de saber y bueno y algo que he insistido en los distintos momentos de trabajo y espacios de trabajo es esto de la necesidad de dispositivos que sofre un colectivo para el desarrollo de la extensión bueno esto en el entendido de la extensión como una tarea que es inherentemente colectiva que muchas veces haces con otros con otros docentes y bueno cuestiones más cómodas de esto de la evidencia muchas veces de la soledad y la necesidad de poder tener espacios colectivos de sostén y también un poco más en el sentido de bueno esto más cómodo del cómputo de horas una cuestión más específica de cómo se computa el trabajo en extensión y que muchas veces es como que le juega en contra también al momento de esto de la extensión estando menos valorizada la función docente y como eso también tiene repercusiones en el desarrollo de la carrera docente y un poco acá esto se traen como algunos movimientos que se han hecho en relación a la valorización de la extensión universitaria que es uno de los ítems que se trabajan en el último programa de fortalecimiento bueno acá se traen como una propuesta que se genera por la comisión de implementación del estatuto personal docente que es una comisión que surge a los efectos justamente de poder nada y cada servicio de la universidad tiene que implementar el estatuto personal docente cada servicio tiene sus singularidades en cómo se estructuran sus servicios y bueno otras particularidades y es una comisión que ha ido como generando ahí propuestas y formas de trabajo y ahí un poco hubo una propuesta generada uno de los ítems tenía que ver con corregir el peso relativo de las funciones docentes porque en la valoración de los méritos la extensión figura con menos puntuación que las demás funciones bueno y hay algunos también hay algunos algunas cuestiones más colaterales y sutiles que hemos conversado en distintos momentos de trabajo como por ejemplo como muchas veces la valoración de la extensión depende mucho de las condiciones asesoras en los llamados en el sentido de que por ejemplo producción científica en extensión si se valora como parte de la extensión o como parte de la producción científica y cómo eso por ejemplo podría llegar a jugar en la valoración de méritos en el marco de un llamado y bueno y la CAE también hace hace un informe en relación a la preocupación sobre este desbalance de las funciones que bueno son movimientos de revaloración que por ahora vienen siendo postergados y que son una línea estratégica a través de la cual trabajar después por último traer que todos estos datos que en realidad muchos son datos relevados periódicamente por la SAGID ni a partir de sistematizaciones del trabajo que implican los planes de trabajo que se tienen que elevar a central y así mismo el trabajo que viene implicando el plan de fortalecimiento el plan de fortalecimiento ha generado un cúmulo de trabajo en el cual se está tratando de no sale la palabra de complementar un esfuerzo de mapeo de vínculos por organizaciones sociales a través de las cuales la facultad se vincula mediante procesos extensionistas que la idea es poder complementarlo tanto a nivel de datos y de información como a nivel de bueno cómo seguir pensando que tiene que ser el sistema de y su sistematización bueno es por último teníamos traer esa cita de carrasco bueno también hace poco estuvimos con él justamente el homenaje por su aniversario y bueno creemos que es una frase que nos sigue acompañando a todos los que desarrollamos en este centro gracias hola buenas como están bienvenidos bienvenidas a esta mesa gracias a Camila y Gabriela por la exposición y bueno como anticipó Gabriel me llamo Juan Manuel y vengo en representación de la comisión gobernada de extensión en una línea representando el centro de estudiantes en una línea media difusa porque ahí me ya hace poco egresé entonces estoy como cerrando ese proceso las normas de las comisiones permiten un poco más de presencia en las mismas aunque pasen estas situaciones pero ya estamos ahí cerrando este proceso pero también hay procesos grupales que continúan y actividades en las que hay que participar entonces estamos acá desde ese desde ese rol bueno la comisión gobernada de extensión como el objetivo que tiene lo que se propone es justamente pensar la extensión a nivel de facultad a nivel de facultad desde la carrera de grado como también el peso de la extensión en los posgrados y en esa función que tiene la comisión en el intercambio de los distintos órdenes en esta mesa vamos a pensar un poco o contar el proceso de las actividades que ha realizado la comisión gobernada en estos tres años del 2020 como dijo Camila la comisión gobernada reflota en el año 2020 hubo un momento en que dejó de funcionar reflota también con la presencia de Camila del centro de estudiantes que ahora ya por su mismo proceso está en otra función pensando en la extensión en facultad ahora desde lo estudiantil y lo docente y bueno el reflote en el año 2020 la primera actividad que hace o una de las actividades que hace la comisión gobernada son unas jornadas virtuales porque bueno 2020 año de pandemia distanciamiento social etcétera y bueno en esas jornadas virtuales pasan se hacen están buenas y en 2021 la comisión continúa pensando esto de la necesidad de hacer actividades de pensar la extensión y salió como como un resultado de esa jornada del 2020 que hubo también mucha participación docente y poca participación estudiantil entonces bueno con esa situación la comisión se pregunta bueno ¿qué hacemos con esto? y lo que se pensó y lo que se se realizó fue hacer una jornada exclusiva de experiencias de extensión estudiantil y creo que está bueno remarcar esto de las experiencias no era que solamente se podían prestar proyectos o cosas sino experiencias pensar de las experiencias creo que fue una clave para esa jornada también para abrir la cancha y que los estudiantes los estudiantes que quieran participar puedan sumarse esa actividad se realizó en 2021 como dije en noviembre y fue una de las primeras actividades presenciales en facultad se realizó en el salón de actos y tuvo ese componente como inaugural del encuentro de tanto tiempo de pandemia que fue bastante emotivo y muy lindo lo que pasó en esa jornada sobre experiencias de extensión estudiantil fue que por suerte hubo hubo muchos grupos de estudiantes que que se sumaron a esa a esa jornada casi entre 11 y 12 presentaciones tuvimos en dos horas que lo que generó eso fue la dificultad para poder intercambiar sobre las experiencias o sea tuvimos una una jornada bastante rica en conocer y familiarizarnos con las experiencias de estudiantes en lo que refiere a la extensión pero hubo un tema de las velocidades y los tiempos que nos marcan y nos limitan que habíamos pensado al final de intercambio y no pudo suceder aparte seguíamos con temas de tiempos establecidos por el COVID y la cantidad de tiempo que vamos a tener en un espacio cosa que ahora ya se nos fue por ahora y bueno y nos fuimos con eso muy contentos con la jornada pero el tema del intercambio estuvo bastante limitado entonces me parece bueno esto de ir destacando los años con el proceso que fue pensando la comisión gobernada para pensar las distintas actividades entonces bueno faltó el intercambio para el año 2022 qué podemos hacer como pueden adivinar una jornada de intercambio de experiencias de extensión que la base sea el intercambio y no que cada uno desde como de su chacrita exponga y recibamos la información y qué bueno que está sino justamente pensarnos hablarnos y intercambiar justamente desde desde ahí también desde la vulnerabilidad de la mirada del otro y del pensamiento del otro en esas experiencias esa jornada se pensó para fines de septiembre en el año 2022 y coincidió con un momento de ocupación de esta casa de estudios entonces también se articuló con un paro activo estudiantil y docente y allí se realizó esta jornada de intercambios que fue en uno de los órdenes de arriba no sé si creo que el B y ya la disposición diferente ya no fue en un salón de actos con los asientos parecidos como estamos ahora sino más en ronda y con esto el fin de intercambiar me parece que desde la comisión pensamos que esa jornada fue muy rica justamente por esta premisa del intercambio y la necesidad de pensar lo extensionista en facultad desde el intercambio porque una cosa es como bueno que cada estudiante docente tenga experiencia extensionista y de ahí pueda no comentar pensar una cosa es pensar entre nosotros qué está pasando con la extensión en facultad que ahí saltaron cosas bastante importantes y necesarias de pensar y de mirarse para adentro también cómo son las prácticas que estamos llevando porque también sabemos que la extensión no es una sino es como más lo extensionista porque hay distintas formas y modos de actuar de pensar el territorio el vínculo de la universidad podemos pensar de que la extensión puede ser bueno cuando la universidad sale o que no sólo cuando la universidad sale hay extensión también es como más por lo menos de la perspectiva de la gobernada pensamos la extensión desde la co-construcción y del intercambio que si no creo que no son procesos extensionistas y bueno eso fue bastante rico movilizante también por el momento político que se vivía institucional en la facultad y nos dio como la guía y el faro de seguir por ese camino de buscar el intercambio y todo el proceso que tuvo que llevar esta comisión para pensar estas cosas y ahora bueno se viene un nuevo año estamos en el 2023 ya bastante en la mitad del año pero también la comisión tiene y va a pensar una jornada que también pensando en los sesgos de la misma de las que tuvimos nos pasó algo que queríamos como fomentar la participación de actores y actoras sociales pero eso no pasaba porque también las fallas de pensar siempre las actividades dentro de esta casa de estudios y desde un perfil muy académico creo que limitan la participación de otros actores y actoras que también es necesario que aporten al pensar la extensión de facultad porque también necesitamos creo que la mirada de 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 otras perspectivas de otros de otros roles de otras funciones en esta en esta construcción para que nos devuelvan nuestros puntos ciegos y nuestros sesgos y nuestras fallas en las prácticas si no es es bastante peligroso no tener en cuenta eso entonces bueno ahora desde la comisión estamos también con otras tareas como es el plan de fortalecimiento que en su momento cuando se hizo lo anterior no estaba funcionando ahora sí y tenemos también esa complejidad de participar en esto y ver qué podemos aportar como comisión gobernada sabiendo que la CAE es exclusivamente integrada por docentes pero también esto de pensar una actividad estamos pensando qué hacer para mejorar esto para seguir en este proceso de actividades por ejemplo una puede ser pensar la actividad fuera de esta casa de estudios o generar una articulación mayor con actores y actores sociales para que sean como directamente invitados y que se espere su participación y su voz en estas actividades pero bueno la idea era esa un poco de estar en esta mesa de contar sobre el proceso de la comisión gobernada en su estrategia y planificación de actividades que creo que por los que les pude contar van dando cuenta de un proceso también grupal de pienso del extensionista en facultad bueno va por ahí agradecerles por estar acá y pasamos a Hugo buenos días es un gusto estar acá ha sido muy improvisado hace unas horas que recibí la llamada de Gabriel y y he tratado de pensar bastante desde qué lugar participar y qué puede ser lo que lo que sea una contribución para una mirada desde otro lugar este mi nombre es Hugo Bértola y desde hace casi 40 años recibo tengo un predio una ecogranja este en la zona rural de Montevideo en estos momentos quedamos a 800 metros de la nueva facultad de veterinario ahí tras 8 años de haber vivido en Suecia cuando volvimos al país estuvimos con esa ecogranja el lugar de habitación y de actividad productiva que desarrollamos durante muchísimos años una actividad ecológica agricultura desde sus inicios es un predio de 7 hectáreas y media es un minifundio este estamos dedicados a una diversidad de a una integración de producción animal y vegetal que ha tenido distintos énfasis y dedicación en todo en todos estos años me interesaba hacer mención un poco para comprender desde qué lugar uno habla no es de un lugar académico es de un lugar productivo pero con una concepción de que no somos productores mercantiles sino que la vida nos enseñó y nos hizo pretender ser agricultores pero separando agri de cultor es un concepto muy diferente al de ser productor y lo que caracteriza a todo este movimiento agroecológico uruguayo que se ha construido desde hace más de tres décadas es justamente el hecho de que no son meros productores de que son cultores de una herencia enorme y procribes a desarrollarla con todos los avances en todas las áreas del conocimiento en 1973 yo era estudiante de ciencias económicas y acá puede venir un aporte de que por razones por peripecias de la vida conocí mucho de la universidad y de la extensión universitaria desde esos años porque fui estudiante universitario desde el 69 hasta el 73 en la facultad de ciencias económicas y administración la intervención la intervención de esos años el golpe de estado del cual estamos llegando a sus 50 años este tomó como miembro de la directiva del centro de estudiantes de ciencias económicas y administración y a la vez como tal era uno de los tres delegados al claustro de la facultad de ciencias económicas la composición del lugar y de contexto me trae el recuerdo de otra frase la frase de guía que en esos momentos atravesó a todo el movimiento estudiantil y a la universidad también que se reflejó en una consigna de una universidad al servicio del pueblo 50 años después creo que la consigna sigue teniendo un valor enorme aunque la experiencia de vida le da mucho más riqueza o la hace pensar desde esa experiencia misma pero es un leitmotiv que sigue vivo porque en definitiva es una pregunta que siempre está presente y un debate que siempre sigue y se sigue profundizando 50 no 50 años después por cuestiones del destino ahí en la ruta 8 kilómetro 19 que es por donde yo estoy ubicado vi un cartel de programa integral metropolitano de la universidad de la república y en una sede en una casona estaba trabajando extensión universitaria con el barrio en un proyecto que tuvo una implicancia muy grande y que era lo que yo quería que ustedes conocieran porque de alguna manera marca un tipo volvió de alguna manera toda esa consigna a ser realidad y hay experiencias que tuvieron que tuvieron una significación muy grande para la red de agroecología del uruguay que yo integro porque a raíz de ver ese cartel se inició toda una conversación y un programa que terminó con un convenio firmado entre la red de agroecología y el regional torongil en particular porque la red está descentralizada en distintos regionales en el territorio y ese convenio con el PIM le significó a la red de agroecología una transformación importante como las palabras tuyas porque el tema de la extensión no es un tema de yo voy y derramo mi saber y están los que deben aprenderlo y los que son los curas o los extensionistas y ha sido una experiencia genuina de otro concepto de la extensión que supone como tú decías un intercambio permanente y un cuestionamiento de los actores de sus roles de sus lugares sus experiencias y fue un aprendizaje enorme pero no solo para los productores con palabras de todos los que pasaron por esa experiencia fue un aprendizaje muy grande para los estudiantes universitarios porque ese convenio firmado supuso además de un apoyo de extensión universitaria para la realización de los plenarios mensuales que tenía regional Toronjil que muchas veces se pudieron desarrollar por la presencia de una camioneta de extensión universitaria que hacía un tour recogiendo productores por todo por toda la región y que se transformó en una en un encuentro mensual de enorme significado para la red para ese regional para esos intercambios que se plasmaban luego en actas describiendo las particularidades y la historia familiar de cada predio porque todos los estudios el convenio tenía una cláusula donde había pasantías de estudiantes de distintas facultades en los predios eran charlas doctorales de los estudiantes todo más de una treintena o más quizá de estudiantes tienen una experiencia que hasta hoy recuerda y se han llevado porque la participación en los plenarios de estos pasantes fue muy importante y los subo de la facultad de psicología y en particular me importa destacar el trabajo de Alicia Migliaro con un grupo de estudiantes que terminaron muchos de ellos hoy volviéndose agricultores ecológicos en distintos lugares del país pero que tuvieron junto a estudiantes de comunicación e información un papel muy importante en un tema que los propios productores definieron como importante para recibir la colaboración y fue la identificación la identidad que tenía la red de agroecología sus productores que era lo que concebían como agroecología que era lo que los identificaba que era lo que los motivaba a estar permanentemente reunidos pero sobre todo cuáles eran las formas de este sector y otros vulnerables con mucho menos capacidad como para influir socialmente cómo podían cambiar esa situación hay hay trabajos que Gabriel los conoce también se los podemos hacer llegar incluso la edición de videos que fueron el reflejo y el corolario de toda esta actuación conjunta donde se ve claramente la inspiración de buscar la autoestima el protagonismo el empoderamiento son palabras delicadas pero más o menos no se puede entender de qué se habla cuando hablamos de empoderamiento de participación de involucramiento este que caracteriza a muchos sectores también dentro del PIRCENETE y que es uno de los centros fundamentales agudizado ahora con la pandemia al cual yo le prestaría atención y quiero dejar luego alguna idea de las cosas que un poco se preguntan en este proceso de revalorización imprescindible revalorización de la extensión temas nuevos que acusian hoy a la producción familiar en general y agroecológica en particular que pretende ser una visión sistémica que dé perspectiva y que le dé viabilidad y proyección a la agricultura familiar perdí un poco el orden pero la idea central de alguna manera era destacar este papel y un poco esa vinculación que supieron tener los productores de buscar cajas de resonancia y que significó en el caso de esta modesta organización social un cambio significativo desde el año 16 17 en que este proceso se inició teniendo la red de agroecología una poscapacidad de incidencia y de influencia mucho mayor que la que tenía hasta ese entonces entonces de todas estas experiencias que creo que son que son reales que son genuinas están documentadas son puntos de apoyo importante para los desafíos nuevos y dentro de los nuevos desafíos porque es algo que tras la pandemia se ha discutido y lo vemos con muchísima preocupación está el hecho de que pese a toda la investigación que hay sabemos muy poco de las consecuencias que todo eso tuvo en la vida social en particular en las organizaciones donde advertimos un tema de angustia generalizado que está eso también teñido o influenciado por lo que todos conocemos que es esta esta crisis climática hídrica y de todo tipo que ha pasado a ser una constante y una ampliación de crisis de todo el sistema que eso ha tenido repercusiones en toda la sociedad pero en particular las ha tenido y muy fuerte en todo el sector agropecuario y lo que más nos importa la producción familiar que es la que habita la campaña el territorio que nos alimenta nos da fibra nos da y produce energía es un sector vital revalorizado que tiene mucho para un papel importante a jugar y a eso creo que es donde debe centrarse en una de las apelaciones de cómo la facultad de psicología en una visión holística uniendo el cuerpo con el alma puede encontrar la manera de colaborar influir intercambiar para cambiar la autoestima la incidencia en temas tan gravitantes como los actuales para la producción familiar hay un tema de enorme importancia que es el tema de se advierte con mucha claridad toda la desigualdad la arbitrariedad en términos económicos sociales pero hay muchos aspectos en los que debe profundizarse que es la parte de la desigualdad de influencia es en el tema del pensamiento el salir a cortar una serie de preconceptos que limitan la posibilidad de alianza de los productores con la sociedad en general hay temas que siguen siendo tabú como el del acceso a la tierra la propiedad de la tierra en 600 años este territorio no tenía alambrados ni padrones en 600 años debemos tener un récord mundial de centralización y concentración de la tierra cada vez la tierra va a ser más importante para la sobrevivencia y ese tema merece la ayuda de cómo es el mecanismo que hace que toda la población vea como una agresión el hecho que se que se debe como tema la reforma agraria de la que hoy no hablamos porque parece que eso es pecaminoso ¿cómo podemos hacer para que no sea pecaminoso para toda la sociedad y que los mismos productores que a veces se auto censuran y no hablan del tema cuando venía acá venía escuchando al fiscal Percivale que decía me dejó impactado el hecho de la cantidad de gente que pasó por la tortura y considera que no fueron torturados porque se se compara con las situaciones más drásticas es una especie de autocensura que creo que la tenemos en otro sentido es parecido lo que sentimos en relación al agua a la tierra el que tiene hoy la tierra tiene el subsuelo hace 200 años no había microscopio y era un pedazo de tierra hoy es vida hay acuíferos abajo la tierra es la que puede transformar el sol y su energía en proteínas para alimentarnos y por tanto es un concepto que tenemos que aprender a deslegitimar la idea que está de alguna manera en eso la psicología nos puede con la psicología es mucho lo que tenemos que pensar y buscar la forma de influenciar también en el discurso cómo se hace llenar esta propuesta agroecológica que hoy gana espacio en todo el mundo y que está más vigente que nunca consideramos me disculpo por lo desordenado pero es desde este lugar que quería hacer reflexiones que considero que pueden aportar hoy el regional Torongil se ha planteado volver a extensión universitaria y pedir un nuevo convenio con toda la facultad y finalizo diciendo a raíz de todo este trabajo desde el 2018 hay una hay una ley que se la llama se la ha dado en llamar con la ley del plan nacional de agroecología pero es una ley que fue declarada de interés general que tiene a los productores familiares como sujeto principal que tiene como objetivo principal la mejora de la calidad de vida de toda la población y la mejora de la calidad de vida no es solo nutrición es salud mental es lo que todos acá tienen muy claro y en ese sentido las organizaciones de los sociales lograron que se estableciera una comisión con 13 miembros que reflejan la visión holística de la agroecología y donde tiene sillas en donde influir y participar toda la institucionalidad y las organizaciones sociales y dentro de la institucionalidad está la universidad de la república y ese plan nacional de agroecología tiene una serie de definiciones muy concretas creo que son como 15 programas perdón 15 programas y 19 proyectos en los cuales la universidad tendría que tener un papel mucho más activo y eso abre una perspectiva para que si hay una comisión de extensión universitaria de toda la universidad la voz de ustedes y de todos es fundamental intercambiando en ese ámbito ese ámbito hoy está obturado está asfixiado económicamente está ninguneado políticamente pero es cuestión de tiempo que tome todo el vigor que tuvo pero llegó a desarrollarse y que sin duda va a volver a prosperar muchas gracias bien agradecer a Hugo porque sí sobre todo fui invitado en el último momento pero por algo también pudimos contar con él así que ahora podemos tener un espacio de intercambio que les pido que lo hagan con micrófono por el tema de la grabación muchas gracias por las intervenciones y por la información que fueron aportando y los comentarios y lecturas vinculadas con la extensión yo mientras escuchaba los informes sobre todo estaba pensando también en dónde se piensa la extensión estamos acostumbrados a que la extensión se piensa en la comisión de extensión o en la comisión académica de extensión pero sin embargo hay otras instancias en la facultad donde se piensa la extensión que sería bueno que quizá cómo generar encuentros para pensar esa dimensión que incluyan a otras instancias como la comisión de posgrado que ha discutido sobre extensión la comisión de investigación que si no discute sobre extensión debería discutir sobre extensión etcétera digo esto como también para ampliar los espacios de discusión de la extensión que no se reducen en los ámbitos institucionales después hay un tema de gobernanza y de organización de cómo se configura eso pero es otra discusión después me quedé pensando también en los indicadores y la insistencia de Gabriela en el tema del nuevo plan de estudios que hay una paradoja porque el plan de estudios incorpora una serie de herramientas que no existían en el plan anterior que posibilitan la extractividad de extensión y las acreditaciones el reconocimiento hay un plan de curricularización de cuestiones metodológicas hay ajustes como esto que decían de los proyectos de extensión que se comienzan a introducir etcétera habría que ver si es el plan si hay otras dimensiones que están jugando que están en juego no lo sabemos entonces también cómo ampliar esa exploración o esa indagación en torno a qué está ocurriendo en el marco en el marco del instituto de psicología social yo soy referente de investigación Gabriela es referente de extensión y estamos trabajando en este tiempo en un relevamiento de proyectos que se han realizado en el instituto obviamente los relevamientos tienen esta cuestión de auto la gente son voluntarios no hay una obligatoriedad entonces uno recibe lo que recibe y no más que eso y para la sorpresa recibimos 40 proyectos de extensión e investigación entre el 2018 hasta la fecha 24 de ellos vigentes 16 ya finalizados de los cuales 17 eran de investigación 10 de extensión y 13 integrales digo también esto también para a veces tenemos una visión cuando yo encontré estos números que bueno estamos haciendo muchas cosas cuando empiezas a ver los equipos que vienen en torno a eso te das cuenta que hay una hay una producción vinculada con la extensión incluso hay un énfasis o hay una tendencia que está yendo hacia pensar de manera integral yo también me quedo pensando en la sistematización que han realizado que como digo muchas veces son autoconvocadas entonces hay muchas veces que la gente queda por fuera de esa sistematización y hay prácticas o experiencias como decía Juan Manuel que no quedan registradas en esa dimensión y capaz que las prácticas que hacemos son mucho más grandes de lo que parece o más importantes de lo que parece y en ese sentido también remarcar el tema de que quizá una dimensión que se habla que tiene que ver con la sistematización es la visualización o darle visibilidad a esas cosas que se hacen que me parece que esa es una línea que se está comenzando a trabajar incluso este año de Canato va a acercar a una serie de podcast vinculada con algunos proyectos con proyectos en la primera instancia se pueden hacer otro tipo de acciones pero creo que algo que es importante el tema de visualizar y de comunicar no sé si la poca apatía del cuerpo estudiantil de presentar proyectos no tiene que ver con que no es visible esas cosas y no circula culturalmente en sus entornos formativos y también tiene que ver con una diversificación de la agenda docente creo yo me acuerdo que la última postulación a un proyecto estudiantil de extensión trabajé con un equipo de estudiantes y llevo varias reuniones formulación y después los estudiantes decidieron hacerlo al año siguiente por cuestiones de su vida porque habían cambiado sus agendas y digo esto porque también hay una cuestión de dedicación importante hemos diversificado hacemos gestión hacemos extensión hacemos investigación hacemos mucha enseñanza y esto digo esto está ahí forma parte de la discusión entonces lo interesante es volver a pensar esto de forma integral o restituir esta integralidad al momento de pensar estos problemas que me parece que es un aspecto clave y esta tendencia también de no pensar la extensión separada de la investigación cuando la extensión que implica una producción dialógica que implica una cuestión es investigación es más es una crítica radical una crítica radical a ciertos modos dominantes de entender o formalizar la investigación entonces también por lo menos yo consigo así la extensión como una práctica también de indagación de investigación colectiva de producción de conocimientos y que es investigación entonces me parece que hay una dimensión que es importante que hay que empezar a poner en agenda que es politizar la investigación ¿no? vamos aquí primero ustedes dicen bueno antes que nada saludarlos y felicitarlos por la actividad habría muchas cosas para pensar recordando un poco que nuestra facultad tiene una larga tradición extensionista y no es por casualidad que estamos en un aula magna que lleva el nombre de Juan Carlos Carrasco y que ustedes también tuvieron la buena idea de recordar una de sus frases y nuestra biblioteca se llama José Luis Revelato dos extensionistas por excelencia y desde mucho tiempo no obstante yo también tengo la percepción de que tenemos una potencialidad de desarrollo de la extensión que no hemos logrado cubrir porque yo sigo escuchando cotidianamente en el discurso de los estudiantes el planteo del teoricismo de la formación de la falta de espacios para desarrollar experiencias en territorio en las prácticas lo cual me parece que frente a las necesidades y las demandas que surgen de distintos sectores sociales es una potencia que todavía no hemos podido desarrollar a plenitud un poco en esto de cómo articular mejor antes de esto me parece que no la hemos podido desarrollar en plenitud también porque hay que revalorizar la extensión como ustedes bien dijeron hay múltiples mecanismos a través de los cuales la extensión queda siempre postergada ustedes señalaron varios hay buenas ideas que después cuesta implementar por ejemplo la idea que ustedes también traían que está en el estatuto de que los planes de trabajo de los docentes una vez que ganan un cargo tienen que ser estudiados y aprobados por las comisiones directivas de los institutos y ahí tiene que estar reflejado el desarrollo de las funciones tal como está previsto en el estatuto de hecho se cumple pero se cumple de forma muy burocratizada puedo nombrar mi caso hace dos años gané el cargo de profesor titular elaboré mi proyecto y lo presenté y ahora tengo que presentar el informe de evaluación dos años de haber cumplido y jamás recibí una contestación respecto a la propuesta si era mala buena regular cosas a mejorar jamás de nadie de la institución y eso es como me parece como un pequeño ejemplo como un emergente de como de repente hay buenas ideas que podrían ayudar a potenciar algunas líneas pero nuestra práctica cotidiana pone barreras para que efectivamente se puedan implementar lo mismo respecto a la valorización como ustedes decían en los llamados ¿no? qué lugar tiene la extensión qué puntaje se le asigna la extensión las dedicaciones totales hace cuánto se ha planteado la importancia que haya dedicaciones totales en extensión sin embargo también me pasó a mí un proyecto de dedicación total que pretenda una vocación de integralidad de funciones es evaluado por parte de comisiones internas de facultad está muy bien pero si no no haces un proyecto centrado en la investigación no te lo van a aprobar prácticas que siguen postergando la extensión más allá de los discursos cuando en realidad como bien dijo Correa la extensión debería ser pensada en conjunto con las otras funciones y simplemente como dato que me parecía interesante cuando vi que podía haber gente vinculada al pincente acá como en ciertas temáticas fácilmente la extensión se articula con la investigación desde la pandemia nos hemos involucrado en un proyecto que investiga los impactos en la salud mental de la situación de pandemia en los trabajadores de la salud y a partir de esto y a partir de esta generación de conocimientos es que surge la demanda y el interés de la Federación Uruguaya de la Salud y a partir de esto estamos construyendo un proyecto conjunto de trabajo porque ellos también estaban evaluando el impacto que estaba teniendo toda la situación de pandemia en los propios trabajadores de la salud un proyecto más que vaya en una línea de investigación acción en torno al cuidado de los cuidadores pero fácilmente cuando se trabaja con una cabeza de integralidad podemos pasar de un plano al otro y fortalecer tanto la producción de conocimientos como la extensión estamos en una carrera en que siempre hemos planteado la numerosidad como un problema y que de hecho lo es para muchas de las actividades pero también lo podríamos pensar desde el lado de la potencia tener 13.000 o más estudiantes que están la inmensa mayoría deseosos de poder vincularse con la realidad y aportar su conocimiento es de una potencia inmensa y hoy ya no estamos en aquella situación donde para trabajar en psicología era casi como que pedir permiso hoy lo que me parece que estamos recibiendo de múltiples actores de la sociedad es la necesidad de nuestro aporte junto con otros por supuesto porque los temas son interdisciplinarios pero la necesidad de nuestro aporte como bien decía Hugo en múltiples terrenos y tenemos potencia para poder hacerlo realmente me parece que es algo que deberíamos ponernos como una meta fuerte de poder desarrollar porque tenemos historia porque tenemos tradición porque sabemos cómo hacerlo tenemos que lograr otros niveles de articulación el trabajo en territorio ¿Está bien? Bueno gracias también por la mesa por la instancia algunas cositas voy a tratar de ser bien breve lo primero es que cuando iniciamos la formulación del plan del programa de fortalecimiento de la extensión en el 2019 una de las cosas que decíamos era hay una narrativa de la facultad de psicología de que tiene una larga trayectoria en extensión y que la extensión en la facultad de psicología es maravillosa eso fue lo que nos llevó a decir miremos con más atención lo que está pasando porque tenemos la sospecha de que no es tan así hoy tenemos el riesgo de construir la narrativa opuesta digamos ¿no? porque a mí me vino una tristeza cuando empecé como a escucharlas y a escucharlos que entonces bueno me parece que tenemos que tener cuidado con eso de no construir la narrativa opuesta porque por la complejidad de lo que se dijo en relación a bueno cómo se releva esta información qué es lo que genera y capaz que hoy no quedó como mostrada precisamente como la potencia que está como en distintos lugares desarrollándose el tema capaz es que pasa que no se puede visibilizar no estamos pudiendo visibilizar esa potencia eso como en primer lugar en segundo lugar otra cosa que también a mí capaz que es una pregunta es cómo en esta nueva etapa de programa de fortalecimiento pensamos algo decía Gonzalo en esa dirección pensamos la institucionalidad de la extensión la otra vez contando a gente de otras facultades que tenemos una comisión académica de extensión que tenemos una sagirni que tenemos una comisión cogobernada de extensión habría tenemos referentes de extensión de los institutos abrían los ojos y decían ¿por qué tienen tanta cosa? ¿no? entonces este nada a mí me parece que también es necesario que pensemos en la institucionalidad porque en algún punto yo creo que nada resulta contradictorio con eso quiere decir que tenemos recursos puestos ahí y resulta contradictorio con lo que se presentan como resultados me parece que también es algo como para pensar y en último término escuchando a Luis a quien le agradezco mucho la presencia Luis no perdón Hugo yo preguntaba ¿qué serías de Luis Bertola? la presencia agradeciendo la presencia de Hugo disculpándonos porque te invitamos con tiempos tan apresurados pero me parece que fue muy acertada tu presencia porque capaz que hay algo que justamente nos pasa y que necesitamos como esto esto permearnos mucho más digo más allá como de las distintas experiencias que que se están desarrollando y que sabemos que que es riquísimo Juan Manuel lo decía cuando cuando se hicieron estos espacios estos encuentros capaz tenemos que dar vuelta y no tenemos que pensar desde estas cuestiones como duras digamos institucionales y tenemos que poder pensar mucho más con para poder después luego volver como a cómo cómo transformamos digamos la institucionalidad en función de esas conversaciones que podamos tener no sólo en forma fragmentaria porque creo que lo hacemos en forma fragmentaria sino cómo institucionalmente podamos generar nos podemos dejar permear más por estos diálogos con lo que dijo Carrasco lo que dijo Revelato lo que no que eso tome sentido tome cuerpo tome carne tome eso buenos días soy estudiante aunque soy veterano tengo canas soy generación 2017 estoy en la parte de egreso y me preguntaba capaz que es pura ignorancia pero los proyectos de extensión para el estudiantado pueden llegar a ser algo atractivo si se creditizan porque nosotros no sé cuántos estudiantes hay acá vemos acá pero miro la la platea y parecemos pocos para una este para una práctica histórica que tiene la facultad de psicología según he escuchado y he vivido porque yo fui trabajador también soy trabajador de la salud también participé en algunas prácticas de extensión en otros años que se hicieron en esta facultad y también es cierto que sí que se hacían muchas acá ahora yo me pregunto si si las prácticas de extensión se se vinculan a las prácticas de graduación habría más interés de los estudiantes porque una de las cosas que nos pasa que hay pocos cupos porque seguramente hay pocos docentes que se puedan ocupar de de hacer esas prácticas fuera de la facultad pero es algo que no sé que institucionalmente se podría se podría ver nosotros en particular con la compañera estamos este en un proyecto de investigación que todavía no lo presentamos estamos crañando que es sobre migración reciente y bueno la formalización y el trabajo este y bueno queremos nos vamos a presentar a un PAIE pero no tenemos ni idea de cómo vincularlo con las prácticas de graduación nuestra no sé ni si se puede este entonces digo tal el interés lo tenemos pero la institución no nos no nos respalda en eso y eso una crítica constructiva digo yo no tengo acceso por cuestiones de tiempo por trabajo y todo a ser partícipe de las comisiones y todo pero digo como como un aporte que que podría ser interesante que bueno que se transformen en prácticas de graduación las políticas extensionistas que los estudiantes accedan creo que por ahí podría haber más interés de parte del estudiantado en participar Enrico Hola dos o tres cosas primero bueno gracias me parece la información es muy interesante el resultado de la información cómo se mira la información porque yo creo que todo es un material imprescindible pensaba en dos o tres cosas relacionado con la extensión una el debate de las unidades académicas y pensaba en el papel que juega discutir y tener esta información a la hora de operar desde cualquier orden con las acciones con las acciones gobernantes de cualquier orden y los planes y acciones específicamente académicos la información por un lado se proporciona la posibilidad del acceso a una democratización para las acciones entonces pensaba en los papeles que jugaban en esta discusión de las unidades académicas actuales en la facultad los distintos lugares me quedé pensando en el papel que jugaba Sajir en esto parece que hay algo como instrumental una secretaría especializada o algo así en la información cuando en el caso de la UDELAR la cuestión de la información para la acción específicamente académica es fundamental lo otro las concepciones que creo que todos sostenemos vinculadas a la investigación a la enseñanza y a la extensión que siempre sostenemos que son en colaboración los procesos más importantes de investigación son en colaboración o sea va subiendo los escalones que otros fueron armando y necesitada de la asistencia y la extensión tiene ese componente también fundamental entonces la cuestión de la información y la democracia no es un anexo ni una exterioridad a la cuestión en sí de la extensión es fundamental en organizaciones de esta característica en otro tipo de organización no lo sé entonces por un lado pensaba el papel de la información que se vertía en la mesa y cómo se vertía la información y me quedé pensando en una de las instancias de la facultad que es Agime de la misma manera que con ProREN por ejemplo a nosotros nos da una perspectiva del ingreso del tipo de estudiantado por donde circula que no es sólo para operar políticamente en el co-gobierno que después te define el tipo de discusión que tenés con el plan y los contenidos eso por un lado por otro lado pensaba justamente en el co-gobierno que nosotros por nuestras capacidades e incapacidades tenemos súper el lentecido súper estamos como cuando los autos quedan de panza apoyados en el barro y no pueden salir porque están en el aire con la nueva ordenanza de concurso yo comparto absolutamente que la forma de calificar al docente tiene mucho más peso otro mérito ni decir la investigación en relación a la extensión pero el problema es que nosotros tenemos super lentecido la discusión porque ya hay una propuesta concreta organizada trabajada por muchas instancias no solo por decanato por otras instancias y hay en el pasillo con los compañeros y las compañeras hay acuerdo pero sin embargo nos cuesta ingresar yo les quiero confesar que intenté con los dos incrementales que esto sucediera pero estaba al borde de la ley ¿no? porque claro lo que pasaba es que eso te marca el ingreso ¿pero en qué sentido te marca el ingreso? ¿que entren los amigos de extensión y los no amigos de otra cosa? ¿en qué te marca el ingreso esta nueva ordenanza? que ya lo tenemos lo que tenemos que hacer es que las instancias de co-gobierno avancemos la discusión ajustemos lo que hay que ajustar y vayamos al consejo a dar la discusión y si se aprueba implementarla porque la tenemos nosotros es un resorte nuestro no es de la universidad central es un resorte nuestro y está hace meses ahora creo que está en el PD ¿no? me parece entonces yo daría un llamado de atención a nosotros mismos ¿no? estoy de acuerdo con la visibilidad pero la tenemos como trancada en la discusión nuestra lo que decía Luis yo cuando ingresé como decano un punto fundamental era la numerosidad y la masividad es una potencia pero ¿cómo la pensamos? ¿adentro de la clase? ¿o seríamos insoportables circulando? y lo último que quiero decir el tercer punto es que yo estoy convencido que la discusión de la integralidad se llama extensión es paradojar lo que estoy planteando pero a mí me parece que la la forma de poder instalar este debate que empezó este en el 2005 aproximadamente con Arocena acá este con Luis continuó con Majo a mí me parece que lo que permite en un orden práctico acceder a la integralidad se llama extensión pero se llama extensión este en el grado y en el posgrado ¿no? retomo cosas que dijo Alicia y Gonzalo es así pero siempre sigue siendo en los recursos centrales de la universidad en las relaciones de mérito y este cuando hablamos de la integralidad la hermana pobre y creo que es un error pero no es un error ideológico es un error político universitario porque me parece que con la extensión como ustedes lo planteaban recién en mi caso que trabajo con los temas de memoria e historia reciente es imposible no trabajar en extensión cuando vas a a los lugares o a las organizaciones de hijos desaparecidos o de hijas de expreso político es imposible no tender a armar un proyecto de extensión o con un componente mucho más fuerte de extensión que de investigación para poder no podés no te queda otra ¿no? y si lo pensamos en en otros circuitos de producción lo traía Luis Conace es imposible gracias bueno estaba yo anotada estamos ya medio igual sobre la obra primero que me me quedé como muy preocupada por el comentario del compañero estudiante que en realidad eso también da cuenta creo de en qué lugar o cuánta responsabilidad tenemos los docentes en relación también de la extensión tanto los PAIE como los proyectos de extensión estudiantil son acreditables y también pueden ser trabajos finales de grado o sea y eso el que tú llegues a ser estudiante de graduación y no esté claro es responsabilidad también en parte nuestra diríamos de poder seguir como mostrándolo ¿no? de hecho es algo que bueno cuando veíamos otro comentario en realidad estos datos en relación a los que fueron los datos del 2019 son mucho mejores o sea yo en parte digo creo que es una realidad pero son mucho mejores que los del 2019 ¿no? por ejemplo un corrimiento que estamos viendo en el 2019 la mayoría de los grados 1 y 2 eran los encargados de las prácticas extensionistas los que estaban al frente de las prácticas extensionistas esto hay un corrimiento ahora ¿no? todavía tenemos los datos ahí como para seguirlos pensando ¿no? también esto que decía Gonzalo cuando se va con el informe que se hizo de la extensión en posgrado eso ya empieza a generar un movimiento ¿no? y decir bueno pero a ver ¿cómo se integra la extensión diríamos más en la formación porque estaba también el dato era más en las especializaciones y no tanto en las maestrías y los doctorados bueno ¿cómo integramos más ahí? y tuvimos la sorpresa para mí por lo pronto en la jornada de experiencias de extensión una doctoranda presentando un nivel de trabajo en extensión desde su proyecto de doctorado o sea hay movimientos que para mí son muy positivos pero bueno hay que seguirlos como trabajando y discutiendo ¿no? de hecho en la UCO de extensión este año nos planteamos salir al territorio como con 200 estudiantes en un grupo teórico práctico que con un equipo docente sumamente reducido pero tratando de movilizar a los docentes que tienen práctica de los distintos institutos bueno reciban estudiantes de inicio para una primera aproximación a lo que es la extensión lo vamos a poder hacer con parte obviamente de la generación pero bueno como ir haciendo esos movimientos ¿no? comparto también con eso hay muchas cosas que se hacen pero que no tienen sinergia ¿no? en el grado con el posgrado ¿no? y desde ahí tenemos que seguir este como como trabajando ¿no? y y bueno y en esto que también este el también coincido por lo menos esto de que hay siempre están muy implicados ¿no? yo un trabajo en extensión parte siempre de una pregunta de investigación y a su vez el trabajo en extensión nos genera nuevas preguntas que pueden y nos llevan a nuevos procesos de investigación ¿no? y bueno y en ese sentido creo que vuelvo a decir para mí estamos como mejor y esto es lo que queremos también transmitir si fue muy negativo lo que se transmitió pero bueno tenemos que seguir trabajando mucho también ¿no? Gabriel iba a hacer un par de comentarios pero en realidad siendo la hora voy a tener que solo solo de del congreso tenemos varios congresos en puerta hay uno de septiembre de alfepsi ahora no recuerdo cómo es la sigla alfepsi hay una jornada de Pablo Freire que también se realiza en el Apex eso también es como parte de la discusión ¿no? me parece que hay esto que se plantea ahora en relación a la información hay un nivel de información que nos está costando hacer circular digamos entre otras cosas creo que porque hay mucho ruido mucha saturación de el el de siempre hablaba de que había exceso de información y me parece que ese exceso de información tampoco nos está ayudando en estas dinámicas de politización de de la universidad yo estoy de acuerdo con lo que planteamos Salo antes del aviso porque así déjenme por lo menos plantear porque tiene que ver con lo que planteaba Hugo de esta necesidad de de transformar la vamos a traducirlo en algunos términos de psicología la 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 subjetividad en relación a la vivencia de la reforma agraria la propiedad de la tierra el uso de los bienes y me parece que eso es como también necesario en interna de la propia facultad o de la propia universidad en relación a esta politización hemos hemos renunciado a hablar de términos así como se se genera un resquemó cuando uno plantea reforma agraria en la propia universidad hemos dejado de usar términos que nos eran habituales como hablar de revolución como hablar de de una universidad de servicio del pueblo como hablar de la extensión universitaria como parte de la vinculación entre los sectores populares los sectores subalternos y y y nosotros y hemos renunciado también a veces renunciamos a visualizarnos como parte parte de la clase trabajadora destacarlo atrás pensando en el capitalismo cognitivo hoy día las universidades son las principales fábricas de producción de mercancías que en las cuales vivimos con lo cual no solo somos fuerza de trabajo especializada como parte de esa producción de mercancías sino que además somos trabajadores y trabajadoras en total constitución de clase y no nos visualizamos como tales y no politizamos nuestra formación en relación de eso y como nos construimos en esa condición y la extensión tiene todo que ver con eso porque se inició queriendo ser el llevar la cultura a los trabajadores del movimiento estudiantil hoy día los trabajadores son parte de la universidad como estudiantes y eso tenemos que también instalarlo dentro de nuestro propio discurso para poder operar en esas narrativas que se ponen en el cuerpo entonces recordar recordalo vos el congreso de psicología comunitaria y experiencias porque no me acuerdo de los nombres en forma fehaciente comentar que en septiembre del 2024 se va a realizar un congreso internacional que es de una conferencia internacional que es de psicología comunitaria junto con el encuentro de experiencias sociocomunitarias en extensión universitaria por lo tanto me parece que es una buena oportunidad para trabajar hacia ahí muy bien entonces Dago por finalizada la mesa agradecemos a todos y a todas por estar acá terminamos este plazo congreso 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 Gracias.